Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Reaparece Monseñor Rolando Álvarez y su estado físico es totalmente lamentable. Paralelo a esta noticia, al cierre de esta edición se conoció sobre la toma de dos propiedades por parte del régimen de Daniel Ortega, de la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Albaluz Ramos Banegas. Veamos, veamos. Delgado, con ojeras y poco recíproco con las personas que se prestan para realizar todo este montaje, que pretende difundir que se encuentra en una cárcel preferencial, reapareció Monseñor Rolando Álvarez ocho meses después de la última vez que fue visto en fotografías publicadas por medios oficialistas. El Ministerio de Gobernación señaló en un comunicado que el obispo aparentemente se encuentra en condiciones de reclusión preferenciales. Este lunes, Monseñor cumplió 57 años de edad, encerrado y cumpliendo una condena de 26 años desde la cárcel por alzar la voz en contra del gobierno sandinista. En paralelo a esta noticia, al cierre de esta edición se conoció sobre la toma de dos propiedades por parte del régimen a la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, quien fue sacada a la fuerza de su oficina en lo que sería el golpe directo de Murillo a este órgano del Estado. Y pasamos de este trago amargo a noticias más positivas que nos llenan de gozo y esperanzas. Y es que Nicaragua logró clasificar al Mundial de Béisbol 2024. Los detalles a continuación. La selección de béisbol U23 de Nicaragua se impuso por lo count 15-5 ante República Dominicana, consiguiendo su pase al Mundial de esta categoría a desarrollarse en China en el 2024. Los nicas conectaron 11 imparables, destacaron Elian Rayo 3-1, con un honrón y cuatro empujadas, mientras Cristian Moreno, Milcar Pérez y Sandoval coleccionaban dos hits cada uno. De esta forma, Nicaragua cerrará la ronda regular ante su similar de México este miércoles en el Estadio Nacional Soberanía a partir de las 7 pm. Y pasamos de la felicidad y las emociones a un trago amargo, y es que la policía sandinista advirtió a sacerdotes que los altares y rezos a la Purísima se realizarán dentro de los templos católicos. Hoy martes inicia el novenario a la Purísima Concepción de María, una de las festividades religiosas más importantes en Nicaragua, previo a la tradicional gritería del 7 de diciembre. Sin embargo, la policía ordenó a varias parroquias del país que las actividades se deben de realizar dentro de los templos. Mientras el régimen persigue y prohíbe las procesiones, Rosario Murillo intentó este lunes mostrarse fiel a las tradiciones religiosas de los nicaragüenses y anunció que estaban por concluir los altares que instalan en la avenida Bolívar de Managua. La Unión Europea decidió suavizar las sanciones al régimen de Daniel Ortega, pero según opositores, esto no tendrá un efecto significativo en Nicaragua. Este lunes 27 de noviembre, la Unión Europea anunció que suavizará las sanciones impuestas a empresas estatales y funcionarios en varios países, entre ellos al régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, algunos sectores de la oposición aseguran que este ablandamiento tendrá efectos para Nicaragua. Asimismo, el bloque europeo acordó no solo relajar algunas disposiciones, sino que revisarán periódicamente las excepciones acordadas para evaluar su educación y actuar para reajustarlas en el futuro si fuera necesario. Es decir, si en alguno de los nueve países sancionados se produjera una emergencia humanitaria y al mismo tiempo algún ministro o funcionario de ese país estuviera sancionado, la Unión Europea y las agencias de cooperación pueden hacer una excepción humanitaria y llevar a cabo trámites con dicho funcionario para que las asistencias lleguen a las víctimas o beneficiarios. Y opositores descartan que el régimen de Daniel Ortega intente apropiarse de la franquicia de Miss Nicaragua, pese a que su directora se halla en el destierro. La victoria de Cheisnish Palacio en Miss Universo 2023, la primera nicaragüense en ganar el certamen, ha puesto el foco sobre la compleja dinámica política de Nicaragua, desatando críticas del gobierno a la celebración de la oposición. En paralelo, se impidió el ingreso a Nicaragua de Karen Celeberti, propietaria de la franquicia Miss Nicaragua. Y al respecto, algunos opositores descartan que Ortega pueda adueñarse de la licencia. Eso porque la única que otorga de todas maneras la franquicia es directamente la dueña de Miss Universo. Y nos vamos a temas regionales porque el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica confirmó que el partido conformado por seguidores del presidente Rodrigo Chávez no estará en las próximas elecciones municipales del 4 de febrero. La agrupación política conformada por seguidores de Rodrigo Chávez no cumplió con los requisitos de equidad de género en todas sus postulaciones y por tanto el Tribunal definió dejarlas fueras de las elecciones de alcaldes en el 2024. Para los comicios del 4 de febrero, los partidos están obligados a cumplir con una paridad horizontal, es decir, tienen que nombrar la misma cantidad de hombres y mujeres para los puestos de alcalde, regidores, síndicos y concejales. Mientras tanto, Federico Cruz, presidente de Aquimanda, Costa Rica, hizo un llamado a la calma a través de un comunicado de prensa. Les reiteramos nuestra cobertura especial sobre el partido de ida entre el Real Estelí y la Liga Deportiva Alajuelense a partir de las 9 de la noche. No te lo pierdas. Mientras tanto, les recuerdo también que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes y Dis Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete a nuestro canal!